sol de mayo sol de mayo se llama san jose del cabo baja california sur millán acompañan verás nosotros apoyamos lo que el turismo porque también aquí hay un rancho que se llama así donde vamos a explorar esta cascada mini cascada nosotros cooperamos aquí nos registran para poder empezar tenemos un listón en la mano de manera que tenemos de aquí hasta las seis para saciarnos de esta maravilla que ofrece entonces yo les digo de la manera más atenta nunca hago cosas buenas dicen pero saludo para mi amigo gatica saludo para mi amigo lalo saludo para mis hermanos mi familia en colombia de guadalupe municipio de malinantepec yo nací y yo les llevo esto ahorita que están en casa que la disfruten igual al igual que yo porque la disfruto mucho aquí vengo a cooperar también a cooperar con los locatarios de aquí aquí es un desierto ahorita nada más que el clima no nos favorece tanto está medio nublado pero está la cascada que vamos a indagar la vamos a explorar la vamos a porque yo sé nadar un poquito pero no con estilo pero yo sí puedo nadar esto por eso le digo acompáñenme vamos gracias mi gente usted que es muy valiente se agregó en youtube conmigo síguelo haciendo comparta mi vídeo para mí me favorece yo siempre he dicho que yo no vivo del youtube simplemente es una experiencia la que vivo la vivo en verdad gracias ahora sí vente por aquí y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.